Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre... ... ... ... ... ... No hay que ir a la traca, no hay que ir a la traca. No hay que ir a la traca, no hay que ir a la traca. Le dan cuidado intensivo, no lo alteran los señores, siempre les corre naturalito. No hay que ir a la traca, no hay que ir a la traca, no hay que ir a la traca. Amigo, amigo.